Continúa ya terminando esta campaña que empezó en diciembre del año pasado, nos quedan poquitos puestos, por ahí la cuestión climática no ayuda mucho, pero le pedimos a la comunidad que se movilice y lleve su animalito a vacunar en los puestos que les queden cercanos o en la oficina de veterinaria. Bien, en el día de hoy presentes aquí en Barrio Parque Hacienda y en Barrio Jardín. Sí, hoy se están haciendo dos puestos porque Barrio Jardín estaba programado para el viernes pasado y como estuvo muy, muy feo el día, lo reprogramamos para hoy. Bien, ya es una etapa final la de esta campaña, ¿cómo ha respondido la gente a lo largo de todo este ciclo? Más que bien, llevamos hechas casi 5.000 vacunas, la idea es que el municipio haga un esfuerzo para continuar durante el año, tener un stock de vacunas más allá de lo que provee la provincia, pero por supuesto que vamos a solicitar más dosis para poder después de primavera, otoño, ya arrancar con el nuevo plan de vacunas, o sea, con la nueva campaña. 5.000 vacunaciones, nada más y nada menos, una gran respuesta, entonces, obviamente reflejada en ese número. Sí, sí, aspiramos a levantar un poquito el número también para cubrir con la mayor cantidad de vacunas puestas en animales. Recuerden que nosotros tuvimos un esfuerzo importante que hacer cuando se dieron estos casos positivos en dos murciélagos, en dos barrios distintos. Ahí el tratamiento de foco demandó casa por casa, tanto en barrio industrial como cuando se dio el foco en el centro. Seguimos mandando muestras de murciélagos, se ven muchos menos en invierno, obviamente tienen menos actividad, y bueno, por suerte hasta ahora vienen dando todas negativas, pero recordar siempre que vacunen a perros y gatos, es la única manera de prevenir la enfermedad. Repito, es fundamental que los perros y gatos tengan dueño o no estén vacunados, así que siempre que vamos a un barrio también pedimos colaboración para esos perritos que son de todos, que están en la cuadra y que para que los tengan vacunados y esterilizados. ¿Qué barrios estarán recorriendo próximamente, Nuralis? Bueno, tenemos programado para este viernes dos puestos también en simultáneo, Colonia Acevedo y Colonia Lisandro de la Torre, son puestos bastante grandes, y después nos quedaría 30 de julio, si no me equivoco, Barrio Amelon, ya para terminar este calendario. Probablemente reforcemos algunos barrios que no tuvieron tanta convocatoria, que bueno, se lo vamos a avisar con tiempo también. ¿Y cómo marcha el área? Lo último, bueno, había una intención de adquirir un quirófano móvil para mejorar las prestaciones a toda la comunidad, ¿qué quedó eso? Bueno, ¿qué quedó? ¿Fue largo el proceso? O al menos, por ahí los tiempos de las instituciones no son los que uno desea, pero estamos ya terminándolo, ya con la instalación del agua, falta muy poquito para terminarlo. Yo creo que en breve lo vamos a inaugurar y bueno, también será en algún barrio que lo necesite mucho y con bastante difusión y ahí los convocaremos para que nos ayuden en ese sentido. Mientras lleguen las buenas noticias entonces, recordarles una vez más al público que bueno, va a estar continuando esta campaña de vacunación antirrábica. Sí, sí, y ya que estamos aprovecho para recordarle a la población que esta semana tenemos la visita del programa Mascotas Argentinas, que antes era Pro Tenencia. En estos tres días, martes, miércoles y jueves, se van a hacer entre 100 y 115 castraciones. Es gracias a una gestión del municipio, es con apoyo del equipo local, también no es que nosotros vamos a estar de vacaciones tres días, sino que al contrario, vamos a tener mucho más trabajo y ya la gente respondió como siempre, maravillosamente bien, ya están los turnos casi dados. Y bueno, va a ser una tarea importante, estos días también vamos a estar haciendo vacunación en el área, así que acerquense a vacunar, va a ser en el horario de 7 a 14, que durante estos tres días se va a reforzar también la vacunación. ¿Dónde se estará realizando? También ahí en Bolívar y Avellaneda, en la estación de tren. Gracias. 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 Gracias.